Delgado Carrillo, coordinador del Grupo Parlamentario de Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados. Adelante, por favor. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas tardes. ¿Cómo están? ¿Cómo está Minatitlán hoy? Pues deben de estar muy contentos por este evento porque tienen una gran diputada y un gran diputado representándolos a ustedes, trabajando en favor de ustedes y tan es así que hoy vienen a decirles aquí estamos, esto es lo que hemos hecho. Podemos mirarlo a los ojos, rendirles cuentas, verlos a la cara porque no han fallado. Han hecho su trabajo, han hecho lo que se comprometieron y eso es muy raro ya verlo en nuestro país en los últimos años. Los políticos no daban la cara. ¿Cuántas veces se decía vienen por el voto y nunca regresan? Pues ellos están aquí el día de hoy con muy buenas cuentas como ya lo vimos. Muchas gracias Sergio, muchas gracias Jessica por haberme invitado a estar aquí el día de hoy. Bueno, déjenme saludar a quienes están aquí presentes, compañeros, compañeras diputadas federales, Guillermina Alvarado desde Nuevo León, Marta Patricia Ramírez, fíjense, desde Tijuana vino para acá, una abogada muy prestigiada. Manuelito Ventura, fíjense cómo es Manuel. Hace poco hizo su informe, pero buscó la fecha en que yo no podía venir y ese día la hizo, su informe, así que me da mucho gusto. No se cuece al primer hermoso, Manuelito, aquí está. Ese es su vecino también. Manuel Rodríguez de Tabasco, es presidente de la Comisión de Energía. Yo creo que va a aprovechar y echarle un ojo a la refinería. Lázaro Cárdenas está muy pendiente y apoya mucho a la secretaria de Energía y nuestro presidente de la República en todos los temas energéticos. Está también el senador Ricardo Moreno del Estado de México. Fíjense, a pesar de que todos los sábados desayuna barbacoa, quiso venir aquí, a pesar de que no se echó la barbacoa el día de hoy. Ricardo, me da gusto saludarte. Un diputado oaxaqueño, Armando Contreras, un político de mucha experiencia. Oaxaca siempre presente en todas partes del país. Saludo a todos los diputados locales que están por aquí. Una larga lista, qué bueno que tenemos muchos diputados locales aquí en Veracruz. José Magdaleno Rosales, Augusto Álvarez, Cristina Larcón Gutiérrez, Magaly Armenta, León David Jiménez, Alexis Sánchez, Amado Cruz, José Andrés Castellanos, Rubén Ríos, que es el presidente ahora de la mesa directiva. Felicidades, Rubén. Felicidades. Y, mira, aquí es Alexis Sánchez, me lo pusieron otra vez, a lo mejor porque es de Movimiento Ciudadano. Yo creo que quieren que te cortejemos, diputado. Está también Charly Valentino, que es diputado local de Tabasco. ¿Dónde anda, Charly? Y Jessica. ¿Dónde está Jessica? Ay, no, perdóname, ¿dónde estás, Jessica? Aquí su nombre, inelegible. Y el representante del señor gobernador, aprovechamos para enviarle un respetuoso saludo al gobernador Cuitláhuac García. Está José Guadalupe Méndez. Bueno, gracias por estar aquí. Felicito también a los familiares de los diputados, diputadas. Muchas felicidades, señora. A los papás de Sergio. Don Sergio, le salió bravo el retoño, ¿eh? Felicidades. Felicidades al esposo de la diputada también, a sus hijos. Bueno, me da mucho gusto estar aquí, venir a Veracruz, cuando pudimos venir a Minatitlán, tuvimos, como ustedes saben, una jornada muy difícil, muy larga, porque fue muy representativo lo que pasó en la aprobación del presupuesto. Resulta que aquellos grupos que siempre iban a la Cámara a tratar de llevarse una tajada del presupuesto, que es el impuesto de todos los mexicanos, son los ingresos de todos los mexicanos, fueron y no sé si se enteraron, pero nos cercaron la Cámara de Diputados. Durante diez días no nos dejaban pasar, hablábamos con ellos, les explicábamos que vivimos ahora los tiempos de la Cuarta Transformación, que estamos comprometidos con evitar la corrupción, que los legisladores de Morena hicimos un compromiso, íbamos a erradicar los moches, no más moches, esos recursos con los que se quedaban los diputados, las organizaciones, los empresarios y políticos corruptos. Nosotros decidimos terminar, erradicar con eso, pero había organizaciones que no lo entendían. Por más que dialogamos con ellos, por más que queríamos que entendieran, no lo logramos. Por eso tuvimos que irnos a asesionar a una sede alterna, porque ningún grupo va a detener nuestro trabajo legislativo, ningún interés particular va a detener el avance de la Cuarta Transformación. Y ya tenemos presupuesto para el año que entra. Y ya no es el presupuesto como era antes. Ahora hay buenas noticias para el pueblo de México. Cada fin de año, ahí escondidas los diputados, atracaban al pueblo de México. Pues ahora, buenas noticias. Ya no va a haber gasolinazos en el 2020. Se acabaron los gasolinazos. No hay tampoco aumento de impuestos, como cada año le recetaban a las empresas o las familias mexicanas. No hay aumento de impuestos, no hay. Tampoco se va a endeudar al país, como lo hizo Calderón, como lo hizo Peña, porque la deuda alguien la tiene que pagar. Y es muy fácil endeudarnos hoy, abusarnos de la deuda hoy. Pero ¿quién la va a tener que pagar? Nuestros hijos, nuestros nietos. La deuda de hoy son impuestos de mañana. El presidente de la República dijo, basta, no vamos a endeudar al país. No aumento de deuda, no gasolinazos, no nuevos impuestos. Entonces, preguntarán ustedes, bueno, ¿y cómo le hacen? Porque aumenta, como nunca antes en la historia de este país, la inversión en la gente. En los adultos mayores, en las personas con discapacidad, en los jóvenes, en los niños. ¿Saben cuál es la regla del presupuesto? Muy fácil. Primero, primero los pobres. ¿Cómo se hace para invertir entonces, tanto en la gente? El gobierno es el que se aprieta el cinturón. El presidente ha mandado cortar todos los abusos, excesos, privilegios, lujos, frivolidades, todo eso, para afuera. Nosotros hicimos una ley en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores para que nadie gane por encima de lo que gana el presidente de la República. Y volvemos a insistir, porque los funcionarios de los, algunos organismos autónomos, pues ellos creen que viven en una isla de riqueza y abundancia y es que somos autónomos y se han amparado para ganar más que el presidente de la República. Entonces, van a ver ustedes por ahí, en los medios, que no respetamos a los autónomos, que queremos concentrar los poderes. No, lo que queremos es dignidad, austeridad republicana para todos y eso fue lo que hicimos. Otra vez les pusimos el salario por debajo del presidente de la República y por eso están tan enojados. Pero la austeridad tiene que ser pareja para todos, porque eso no es una cuestión administrativa, no es una cuestión de pesos y centavos, es una cuestión de valores, de recordar siempre de dónde viene el gasto del gobierno, que es del sudor y del esfuerzo de la gente al pagar sus impuestos o de las empresas, de los empresarios que puntualmente hacen el esfuerzo por cumplir. Por eso tenemos que tratar los recursos públicos como sagrados y no despilfarrarlos. Es una cuestión de principios e hicimos que se respetara. Por eso… Fíjense que el año pasado no nos creían que íbamos a acabar con los moches. Decían, no, ahí al final va a haber una negociación y nos vamos a poner de acuerdo y nos vamos a repartir. Pues nada, se toparon con pared. Y en cuanto vieron el dictamen que venía sin moches, ¿qué creen que hicieron los del pan? Pues mejor se fueron. No dijeron, no, pues así no. Y se fueron a preparar su cena de Navidad porque estuvimos trabajando hasta el 23, 24 de diciembre, el año pasado. Y ahora, ¿y ahora qué creen? Les dijimos, jóvenes, se acabaron los moches. Dijeron, pues así no vamos. Tampoco se presentaron los del pan porque extrañan sus moches. Son los viudos de los moches que lloran, que lloran tristemente porque ya no hay moches. Pero mientras mayoría, mientras Morena tenga la mayoría en la Cámara de Diputados, así se van a quedar tristes, ardidos y desmochados. Pero bueno, no los aburro más. Déjenme decirle que la prioridad es la gente. Tenemos políticas impresionantes en cualquier país del mundo. Va a haber 8 millones de adultos mayores que van a tener su pensión. Se dice fácil, 8 millones. Todos aquellos que tengan más de 68 años y no hay distinción, no hay uso político de los programas. Tiene su pensión, un adulto mayor, lo mismo que viva aquí en Mirantitlán a que viva en Sonora o a que viva en Guadalajara o que vote por un partido o que vote por otro o que profese una religión u otra y no hay distinto. Son derechos sociales, universales para todos. Habrá 11 millones de becarios, 11 millones de becarios de un país de 120 millones. Niños, jóvenes, en primaria, en secundaria, en preparatoria, en universidad para que sigan yendo a la escuela. Un millón de personas con discapacidad para que puedan salir adelante en sus vidas, ellos que tienen una desventaja adicional. O el programa Sembrando Vidas que es para aquellos pequeños productores que estaban abandonados durante muchos años. O el programa de precios de garantía para aquellos productores pequeños de menos de cinco hectáreas que puedan tener certeza en cuánto van a vender sus cosechas. O la inversión tan importante que va a detonar el desarrollo en toda esta región, en Pemex, esa empresa que quisieron desaparecerla los gobiernos neoliberales. se regresa una inversión importante para que se reactive la empresa y genere derrama económica. Lo que decía Sergio aquí, 11 mil 500 millones para las refinerías. Lázaro Cárdenas le va a llegar aquí esa inversión. O la refinería Dos Bocas que también contribuye a toda esta zona. O el proyecto de desarrollo del tren transísmico que no sólo va a ser el proyecto más importante de este sexenio a nivel global en el mundo, en el comercio global es uno de los más importantes porque va a cambiar para siempre los flujos comerciales de Asia con Europa. O el proyecto de desarrollo de Tren Maya. De eso se trata ahora el presupuesto público. El presupuesto es la expresión en cifras de las prioridades de un gobierno. y por último también otro aumento muy importante en seguridad que sabemos que a todos nos preocupa. Eso que nos hace sentir miedo que no sabemos si van a llegar o no nuestros hijos. Tenemos que recuperar la tranquilidad y la paz de todas las familias en el país y para eso hay una inversión importante y habrá un crecimiento acelerado de la Guardia Nacional. Conclusión en el presupuesto se ve la transformación. Ya no es para los de siempre ya no es para los que se lo robaban ya no es para los que se llevaban moches ya no se le dan gasolinazos a la gente ni se aumentan los impuestos ni se hipoteca al país. Por eso la transformación se ve y por eso dimos orgullosamente la batalla las y los diputados de Morena para que el día de ayer se le pudiera informar al país que la transformación sigue adelante y nadie la va a detener. Quiero felicitarlos a ustedes. ¿Quién votó por Morena aquí el año pasado en julio del 18? A ver quiero ver ustedes no? No votan no pues les fue re mal a ustedes allá sí pues quiero felicitarlos a todas y a todos ustedes porque no se equivocaron tienen grandes representantes Sergio Jessica miren Sergio se ha vuelto famoso últimamente porque es quien nos está ayudando a hacer la agenda de la reforma electoral entonces ha hecho distintas propuestas por ejemplo que le cortemos la mitad los recursos a los partidos políticos ¿quién está de acuerdo en eso? A ver la semana que entra eso es lo que sigue vamos a impulsar la austeridad también a los partidos políticos y luego Sergio y luego y luego Sergio dice oye como que aquí en el INE como que tienen unas cuentas muy abultaditas ¿no? ¿por qué no se las revisamos? y ya metimos ahí un apretón para que haya también austeridad republicana pero luego esos muchos se indignan se molestan porque piensan que viven en un castillo en una isla y tienen derecho a privilegios y abundancia ¿no? les estamos revisando estamos logrando que haya austeridad republicana respetando su autonomía pero sí que no haya abusos y privilegios para nadie de eso se trata también la transformación así que le vamos a encargar a Sergio que siga adelante con esta agenda de transformación en el Instituto Electoral gracias pues muchas felicidades me da mucho gusto estar aquí que viva Minantitlán que viva Morena que viva nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador larga larga vida la cuarta transformación muchas gracias y antes gracias 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 Gracias.